¿A dónde ibas vestida de esta manera? El otro día iba por la calle y un niño me llamó señora y dije, hasta aquí. ¿Viste demasiado anticuada para su edad? Pasa muy desapercibida para el partido que se puede sacar. Me siento desnuda, llena de imperfecciones. ¿Qué te parece? El marrón de esa chaqueta lo veo como un poco anticuado. Leticia, ¿estás lista para ver tu nueva imagen en el espejo?